¿Sabes qué? Yo quiero que me cocines ahí, papi, que es lo que yo que estoy buscando, que me cocines ahí, que me filetees el pescado ahí, tienes un pescado, filetéamelo ahí, y me haces el ceviche en la cara. Me siento bien, ofendido, me siento mal, me siento impotente de lo que me han hecho, o sea, de 60 a los 60, o sea, como puede ser burlado de esa manera, o sea, no me parece, no es correcto, no es correcto. Pero la indignación del chef no queda ahí, pues según cuenta, que luego que Porchela lo despidió, en su lugar, presentaron como nuevo chef, a quien era el encargado de panadería y repostería, se pasó Nicola. Este es un tiradito. Muy bien, mi chef vea la presentación. A ver, ¿qué tal? No me imagino que Nicola Porchela fuera una persona de esa canada, lo que está haciendo es terrible, se está comportando como un vil estafado. Ayer salió una prensa presentando a los ocho, nueces de comien peruana, que no la ha creado, que se trata de creado. Con más de 30 años en el mundo de la cocina, Carlos siente que se han burlado de él, que Nicola lo engañó, pero la experiencia le dice que lo que mal comienza, mal acaba. Ellos tendrán todo lo que quieran, la magia, pero la magia en la cocina no la van a tener, lo que se está en mi mano. Lo único que quiero es que no use mi cabra. Y yo no quiero dinero ni nada, porque quiero que no use mi cabra. Nos comunicamos con Nicola Porchela y el representante del restaurante para obtener su versión y prácticamente nos dijeron, más tarde te llamamos, sentados los esperamos. Casi, casi lo mismo que le dijeron al chef cuando fue a buscar a Porchela para exigirle una explicación. Mi cabra no me contestaba el teléfono, no me contestaba ni uno de los socios, nadie me atendía a la llamada.